Bienvenidos a Mugiwara News, el noticiero dominical que te mantendrá informado de las novedades del mundo del anime, videojuegos y todas las cosas frikis que nos encantan. Se ha estrenado un nuevo tráiler de la película de One Piece Stampede, donde ya viene con la música de Oneima. Está genial el tráiler, aquí te mostraremos, te platicaremos un poco de... One Punch Man tiene nuevo videojuego, aquí los detalles. Y te recomendaremos un anime que debes de ver esta semana, que bueno, está ahorita a tope porque tienes que verlo esta semana, te diremos qué anime. Yo soy Ángel González, yo soy Adriana Patiño y esto es Mugiwara News. Doraemon recibe un especial de una hora por la celebración de su 40 aniversario. El sitio web TDSI anunció que va a tener un especial de una hora con 3 capítulos y esto es por el 40 aniversario del anime. Qué barbaridad, en serio, 40 años, cuando yo decía que tenía como 20, está súper chido. Dragon Ball Sinoverse 2 ya tiene un nuevo DLC, ya les habíamos comentado la semana pasada de ello. Y ya sabemos en qué fecha va a llegar, va a llegar el 11 de julio. Y como ya les habíamos comentado va a venir Vegeta Super Saiyan Evolved, que es el de pelo azul súper chido, súper brilloso. Vegeta Super Saiyan God, que es el de pelo rosa. Y va a venir Ribrian también, que es este personaje, este personaje gordita tipo Sailor Moon, obesa. No sé, no sé si está chidísima ese personaje, me cae muy bien. Y pues va a llegar el 11 de julio para Dragon Ball Sinoverse 2. One Punch Man estrena un nuevo videojuego que se llama One Punch Man, un héroe que nadie conoce. Esto es para Playstation 4, Xbox One y PC. Recordemos que este videojuego se trata del anime donde Saitama derrota a todos los villanos de un solo golpe. Hace alusión, así como que burla a todos los animes. Y ya saben, si no lo han visto tienen que verlo, está súper súper padre. Y pues desde el 25 de junio empezaron las ofertas de verano en estima a todos los gamers, a todos los PC gamers, a la PC Master Race. Empiecen a comprar a lo loco, porque los juegos están baratísimos. Yo ya me puse a comprar juegos por mayor, ya me puse a comprar juegos que no necesitaba, pero están a 11 pesos. Compré el Final Fantasy 7 creo que a 50 pesos, no sé. Compré un buen de juegos y pues es el momento de comprar los juegos que siempre has querido obtener. O que te han llamado la atención, pero tal vez no te convencía del todo comprarlos. Por ejemplo, recuerdo el Batman Arkham Knight está en 80 pesos. Es un ofertón loco, tienes que ir a comprarlo. Y pues estará disponible hasta el 9 de julio de este año. Un nuevo personaje descargable para Jump Force es Majin Buu. Esto saldrá para este verano y eso lo anunció Bandai Namco. Majin Buu estará incluido en el pase de temporada que está actualmente disponible. One Piece Stampede estrena un nuevo tráiler. Toy Animation ha promocionado un nuevo video de la película de One Piece Stampede. Y además de que podemos ver a Luffy en modo Snake Man, en la transformación de Snake Man, también podemos ver a los 11 Supernovas. No sé si son los 11, pero vi varios Supernovas por ahí. La música de Wanima está increíble. También promocionan que los primeros 3 millones que vean la película en Japón van a recibir un cómic de One Piece. Que se ve que va a estar increíble. Ojalá quisiera tener un maldito cómic, pero no creo que lo tengamos. Y pues recordemos que One Piece Stampede se estrena el 9 de Agosto en los cines de Japón. Bandai Namco ha lanzado nuevas imágenes del videojuego de Dragon Ball Z Kakaroto. Recordemos que este videojuego es de rol y se trata de la vida de Goku y de todas sus vivencias que pues ha pasado y que ha hecho. Esto saldrá para PlayStation 4, PC y Xbox One y será para el 2020. Y el anime que les quiero recomendar esta semana es ni más ni menos que Evangelion. Yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron, muchos de ustedes no lo han visto, la verdad yo me incluyo en los que no lo habíamos visto. Pero ahorita es la oportunidad de verlo, está en Netflix, está doblada en español, está buenísimo, ya lo empezamos a ver. Desafortunadamente no sé qué pasó ahí con nuestro Netflix, empezamos a verlo desde el capítulo 13. Entonces yo no entendía nada y lo fui entendiendo poco a poco y ya cuando lo vi ya nos habíamos adelantado. Pero volveremos a verlo todo para aprovechar que está en Netflix, les repito deben de verlo, es un anime de culto, un anime de cajón que tienes que verlo. Para que entiendas esta onda de los Sebas, los Mechas orgánicos, los ángeles, Dios, la tierra, el mundo, los niños, todo. Tienes que ver Evangelion en Netflix. Una nueva entrega de Nino Kuni está en desarrollo. Este es un videojuego de rol que nos transporta a una vida de fantasía, pues sí, un anime de fantasía. Recordemos también, si han visto o si saben del Estudio Ghibli, es más o menos así, no lo ambienta Estudio Ghibli, pero es más o menos así, es como de fantasía, como que wow. Si no han visto también las películas de Estudio Ghibli, perdón, están buenísimas. Y esto es más o menos así, pura fantasía y está súper, súper padre. Y pues es momento de comentar las figuras más likeadas en nuestro Facebook, que son las figuras de esta semana. No sé por qué empiezo a notar un patrón entre las figuras más likeadas, que son estas figuras con gran personalidad. No sé qué les pasa, que les dan mucho like a estas figuras. Una de estas figuras es King Ghidorah de S.H. Montserrat. No sé si es Montserrat nada más o S.H. Montserrat. Pero bueno, es este enemigo de Godzilla que sale en la película de Godzilla 2019. No sé si sea Godzilla 2, creo que sí. Por cierto, vi la película y no me gustó mucho, pero amo a Godzilla y amo a King Ghidorah y amo a Mothra y amo a todos. Pero bueno, esta es una de las figuras más likeadas de esta semana, así como también fue de las más vendidas, porque voló. La número 2 es la figura de Oshire Hime de Mataro Illustration, que pues ya es una figura pechugona. Digamos lo que es Chicholandia, estas figuras prominentes de busto, prominentes de glúteos, prominentes de todo. Algunas traen hasta accesorios introducibles, no les platico por dónde. Y no les pongo más imágenes para que no nos censuren el video, pero se van a ver unas imágenes ahí con unas caritas felices, que no las dejarán más que imaginar lo que viene abajo de esas caritas felices. Y la número 3 vendría siendo ni más ni menos que el Midcloth de Dragon, de Shiryu, que obviamente tiene que estar en el top. Salió esta semana la pre-venta de versión DAM y pues igual tuvo un éxito rotundo, un montón de likes, un montón de shares, un montón de comentarios y un montón de los quiero y ya no tenemos, se acabaron rapidísimo. Muchas gracias por su preferencia y pues la número 3 en este conteo de figuras de la semana. Y la número 4 es Married Bunny Girl, que es mi Suhara Yuka de Native Creation, de Native Collective, o sea Native Creation, no recuerdo bien la marca. Pero es otra figura. Esta no solo es voluptuosa y no solamente tiene por acá y por allá de todos lados, no. Además trae una pose bastante, bastante, bastante seductora y me parece que es la figura que más shares tuvo, que más comentarios y más compartimientos tuvo y hicieron algunos comentarios bastante divertidos. Ahí ya, ahora les ponemos unos por aquí. Estuvieron buenísimos los memes con esta figura y pues es lo que podemos ver que les gustan este tipo de figuras. Sabemos que no son todos hombres los que nos compran y no son todos hombres los que nos ven. De hecho, este tipo de figuras también nos los compran chicas. Así que es momento de que aprendamos a dejar los tabús y podamos apreciar tal cual el arte de la figura, cómo están representadas, cómo están fabricadas y escrupidas. La próxima ova de Hyper Dimension Neptunia estrena trailer. Aquí lo verán. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. No olviden regalarnos su like. No olviden regalarnos su like, suscribirte, darle a la campanita, comparte, comparte este video, comparte las noticias de la semana. Y como les repito, nos vemos el próximo domingo con más noticias. Y pues bueno, nada más les comento rápidamente que en esta semana que inicia, vamos a tener un nuevo video. Un nuevo video en un unboxing y review del Oculus Rift S, que es este visor de realidad virtual. Ya compramos para poder hacer streamings y directos y videos y todo. Pero bueno, estará disponible en esta semana. Estén al pendiente. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por los likes y por compartir. Y por los nuevos comentarios del video anterior. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó la sección. Bye.